Hoy sé que no eres más que una ilusión Hoy sé que todo existe porque yo quiero creer que existe Hoy te soñé, hoy te necesitaba Hoy esperé, esperé, esperé y seguí esperando Hoy fue diferente Porque hoy, hoy no estás aquí Te caerán todos los mares y esperaré sin ti Tapia del fondo de un recuerdo Se va jugando ping pong con tu recuerdo Recuerdo que no estoy cuerdo, nado en un mar que pierdo Me aferro a una soledad que me aprieta cuando la muerdo Y mi corazón quiere huir de mi lado izquierdo No puedo regresar el tiempo y amarrarte para que no te vayas No, jamás debí soltarte Subí el climax de la tempestad para gritarte Que te amo con las fuerzas que me faltan por olvidarte Mi corazón ama a la novia que no tiene No llega a comprender que te fuiste y no volverás Dice que tienes saliva tuya y clonará tus genes Que hará todo que es una pesadilla y despertarás Sufro de culpabilidad porque así tú me enseñaste Si una cosa no salía bien decías lo arruinaste El alcohol mi ansiolítico funciona por instantes Pero llego a mi casa y ahí está tu recuerdo constante El amor muerto y los dos somos asesinos Tiro mis penas en un paraíso clandestino Tus cartas mi comida y nuestras fotos son mi vino Donde me embriago por el dolor que me causó el destino Si tú no vuelves Si tú no vuelves se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapia del fondo del mundo recuerdo Si tú no vuelves se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapia del fondo del mundo recuerdo Tan solo quiero abrazarte y sentir que tú eres mía Y decirte que te extraño con un beso en la mejilla Es que perdóname por las veces que te he hecho daño Y perdóname por hacerte sentir que ya no te amo Tu vida era feliz antes de que yo llegara Dime quién iba a pensar que este torpe la arruinara Si tú no vuelves ya nada tiene sentido Ven acércate a mi pecho te mencionan mis latidos Ahora en que brazos se anidaran tus deseos Te esfumaste de mis sueños y te busco y no te veo Y no lo creo sigo sin darme a la idea No me daré por vencido lo que mi alma desea Podrán haber miles pero yo te di mi alma Si tú no vuelves nunca más estaré en calma Pero a veces pienso que estarás mejor sin mí Aunque trate con licor poder sanar mi cicatriz Las consecuencias de mis actos son cuchillas de fakir Es que me odio por haberte dejado ir Daría lo que fuera por poder tenerte aquí Anda bien vuelve conmigo que mejoraría por ti Si tú no vuelves se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapia del fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapia del fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapia del fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapia del fondo de algún recuerdo Salená 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 Salená